Bueno, primero que todo agradecer a la gente que vino y a esta segunda sesión de Seminario Permanente, que es una instancia que hemos organizado desde el decanato para promocionar una discusión sobre la cuestión de las humanidades, básicamente. Y hoy día tenemos un nuevo invitado, la primera vez estuvimos con Sergio y el Abajo Minot, ¿cierto? Hoy día tenemos invitado a Rodrigo Freire, de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Y también quería destacar que Raúl ha tenido una trayectoria interesante y muy importante en relación precisamente a situar una problematización de la discusión universitaria, ¿no? En la contemporaneidad. La relación neoliberalismo, constitución de saberes, ¿no? La pregunta por la universidad a la actualidad. Y el último libro que publica Raúl, ¿cierto? Es La condición intelectual, permiso, que es este texto, que es un texto muy interesante, ¿ya? Donde básicamente uno de los temas centrales es la problematización del trabajo material, el trabajo inmaterial, ¿no? En la época contemporánea, ¿no? Gracias, Rodrigo. Bueno, darle la gracias también al seminario, a la invitación, digamos, a plantear un... no un tema, en realidad voy a tocar varios temas y que tienen que ver con... con lo que he venido trabajando ya hace casi 10 años en relación a las transformaciones de la universidad. Y eso es esa misma preocupación por las transformaciones de la universidad, y no solo de la universidad, sino también de la sociedad contemporánea, en particular a través de mi trabajo con estudiantes, que he visto cómo se han ido transformando ciertos hábitos, ¿no? De lo que es habitar la universidad hoy día. Ciertas formas de trabajo al interior de la universidad, no solo de profesores, sino también de estudiantes, es lo que me lleva también a preocuparme por la enseñanza en el colegio, ¿no? Y qué tiene que ver lo que ocurre hoy en el colegio con los problemas que como sociedad tenemos y cuál es el impacto de eso en la propia universidad, ¿no? Entonces me gustaría trabajar o problematizar en torno a tres puntos, ¿no? Algo que podríamos llamar como conceptos, transformaciones del trabajo y en lugar de la imaginación. En torno a los conceptos, desde el 2011 precisamente, que empecé a rastrear algunos conceptos que, sin darnos cuenta, estructuran la universidad contemporánea. Son conceptos que la estructuran de una manera muy particular porque son los que transforman la universidad contemporánea en lo que uno podría llamar una fábrica de subjetividad neoliberal. De ahí podríamos ver cómo eso se da de manera concreta, pero son conceptos que han surgido en distintos lugares del mundo, en distintos momentos también históricos y que hoy día operan de manera conjunta y dan lugar, como decía, la arquitectura universitaria contemporánea. Esos conceptos son crédito, capital humano, calidad, emprendimiento y competencia. Entonces, ¿qué se puede decir del crédito? Lo primero que uno hace es darse cuenta que está completamente naturalizado, no sólo porque los estudiantes estudian con crédito, con el aval del Estado, sino también porque los estudiantes hoy día aprueban créditos, ya no asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que implica aprobar créditos? ¿Y dónde o en qué momento surge la noción de crédito? Y esa es una cuestión muy interesante, y es que la noción de crédito como unidad de medida de la enseñanza se genera en el siglo XIX en Estados Unidos, durante la segunda mitad, y lo que pretende precisamente es, supuestamente, supuestamente lo que busca la noción de crédito es flexibilizar una malla curricular que se ve como arcaica tradicional, vinculada al conservadurismo. Cuando uno ve la discusión en torno a la necesidad de colocar la noción de crédito como unidad de medida, por lo menos para mí es evidente la relación que tiene con la crítica a la enseñanza en latín en Chile, y no sólo en Chile, porque se ve como una lengua vinculada a la iglesia, al conservadurismo, al tradicionalismo, entonces, en función de una enseñanza más democrática y pluralista, hay que acabar con el latín en función de la enseñanza de la lengua moderna. Con la noción de crédito ocurre más o menos lo mismo, los cursos fijos, estandarizados, eso es lo que se veía, deben dar paso a una formación más abierta con cursos selectivos. Entonces, ¿cómo evaluar esos cursos selectivos? Es la primera pregunta que se hacen en ese momento, alrededor de 1870, y la forma de evaluarlo tiene que ver con la cantidad de tiempo necesaria para aprobar un curso. Entonces, van a haber cursos obligatorios y cursos selectivos, y es interesante que universitariamente el primer espacio donde esto se pone en práctica es un doctorado en filosofía, lo cual es muy interesante que sea un doctorado en filosofía y no en otro lugar. Y funciona, ¿no? Se puede contabilizar el tiempo que se dedica para un curso X, ya no es un curso fijo, un curso determinado, ya no es un curso determinado, es un curso lectivo, y funciona, contabiliza, entonces, y rápidamente se dan cuenta que esto sirve para estandarizar no solo una malla, sino un sistema de enseñanza. Y se empieza a aplicar lentamente en algunos colleges. Y después surge la pregunta, ya con una política expansiva, todo esto, por supuesto, tiene detrás fondo la transformación del mundo de la industria, ¿no? Y de la, digamos, el financiamiento de la revolución industrial, ¿no? Entonces, ahora se necesita estandarizar el sistema de enseñanza en su conjunto en Estados Unidos, un país tan grande, entonces, cómo se lo logra estandarizar para tener políticas transversales, ¿no? Y lo que surge ahí es aplicar esta noción de crédito que se había experimentado en un ámbito universitario al conjunto de la enseñanza de Estados Unidos, ¿no? Y eso se va a hacer recién a inicio del siglo XX, 1910, 1911, y de ahí se dan cuenta que esto sirve también para la universidad, ¿no? Ya que vamos a estandarizar los colegios, estandaricemos también el sistema universitario y así tenemos un sistema homogéneo de medidas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso, no? Porque la misma pregunta que surge es, esto es un cambio revolucionario, ¿no? Para esto se necesitan profesores jóvenes, profesores que estén dispuestos a asumir el desafío de pensar la enseñanza de manera distinta, y ahí surge la fundación Carnage, que dice, nosotros entregamos dinero a la universidad para que jubilen profesores, contraten nuevos profesores e instalen el sistema de crédito, ¿no? Eso a mí me suena de manera muy similar a los meses sub en Chile, ¿no? Todos los posgrados tuvieron meses sub a cambio de instalar el sistema de crédito transferible, ¿no? Bueno, es más larga la historia, pero para ahondar, ¿qué es lo que hace el sistema de crédito transferible, borra completamente la singularidad de cualquier contenido, ¿no? Porque el sistema de crédito transferible va a ser homologable un electivo de ping-pong o física cuántica, porque lo que importa acá es el tiempo que un estudiante va a dedicar a un curso, ¿no? Entonces, ahí en el sistema de crédito uno puede ver uno de los primeros dispositivos que empieza a colocar el ámbito del saber bajo la lógica de la contabilidad y, por lo tanto, comienza a ser lentamente, como podríamos decirlo, irrelevante a aquello que se estudia, porque lo importante es el tiempo que se dedica a aquello que se estudia, ¿no? Eso, olvidaba señalarlo, coincide también la noción de crédito que no es menor con la ampliación de la matrícula escolar y universitaria de Estados Unidos, ¿no? Y es esa la preocupación, ¿no? Ya que se van a abrir las matrículas, todo siempre en función de una democracia, ¿no? Que va a ser más inclusiva, porque ahora van a llegar tanto al colegio como a la universidad de estudiantes que antes no tenían la posibilidad, el mismo discurso que uno escucha en Chile con la ampliación de la matrícula, ¿no? Y, bueno, hay gente, el presidente Harvard, por ejemplo, que son bien honestos, dicen es evidente que con la ampliación de la matrícula se pierde lo que hoy día llamamos calidad, ¿no? Pero se gana en masividad, ¿no? Eso es algo que tenían muy claro y el riesgo que decidieron afrontar. Pero la noción de crédito hace algo más que subsumir el contenido, digamos, a la contabilidad. Nosotros no lo percibimos, ¿no? Y en Chile no ha sido tan drástico, pero la noción de crédito permite medir incluso la optimización del espacio en el cual se hace clase, ¿no? Y la noción de crédito es lo que llevó a algunos rectores en algunas universidades de Estados Unidos a determinar el valor hora por la enseñanza del latín y la enseñanza del francés como lengua extranjera. Y la noción de crédito viene aplicada a lo que le permite darse cuenta que están perdiendo plata enseñando latín, ¿no? Entonces, se deja de enseñar latín y se empieza a enseñar solo lenguas modernas como el francés, ¿no? Esa era la discusión. Enseña el francés o latín. El latín era muy caro. Todo esto a través de la noción de crédito, ¿no? Y, bueno, de manera más radical la noción de crédito también puede ver la optimización del mismo profesor, ¿no? El tiempo que se dedica un profesor a la enseñanza, a la investigación y cosas por el estilo. Entonces, ahí tenemos la primera noción, ¿no? Fin del siglo XIX e inicio del XX, se estandariza en Estados Unidos. En Chile se empieza a instalar en los 90. Yo, cuando ingreso a la universidad, está la idea de sistema de crédito transferible porque va a ser supuestamente más fácil, sobre todo, la movilidad estudiantil. Lo cual uno se da cuenta, cuando mira alguna biografía, es que no es necesario instalar el sistema de crédito transferible para que haya movilidad estudiantil, ¿no? Benjamin andaba con una libretita moviéndose por distintas universidades y el profesor le firmaba que haya tomado un curso. Eso era más práctico incluso que el sistema de crédito transferible, ¿no? Lo interesante, yo recuerdo las discusiones, ¿no? Cuando se instala el sistema de crédito transferible en el posgrado en Chile, la pregunta clave era, bueno, ¿y quién va a financiar la movilidad, no? Y yo me acuerdo, participé, de hecho creo que estábamos juntos cuando se dio esa discusión, Rodrigo. Da lo mismo, ¿no? Ahí se verá cómo se mueven los estudiantes de Concepción que quieren tomar un curso en Santiago. Lo importante es instalar esto porque son los recursos que llegan que nos obligan a instalar esto, ¿no? Y hoy día existe un maniobra, que es una cosa, digamos, muy interesante, pero más interesante incluso que el sistema de crédito transferible, ¿no? Porque tiene que ver con la apertura, digamos, basada en la confianza entre programas universitarios chilenos de posgrado y no en la contabilidad, ¿no? Segundo concepto clave en este momento es el de capital humano. Cuando uno revisa, y esto es interesante también, la revista del Ministerio de Educación chileno, antes de que empiecen a publicar textos sobre el capital humano a principios de los años 60, la noción que se emplea desde el Ministerio de Educación, no desde el Ministerio del Trabajo, es la noción de recurso humano. Y no hay discusión para la gente que trabaja en el Ministerio en ese entonces, en los años 50, que la universidad no forma ciudadanos, sino que forma recursos humanos, ¿no? Eso uno lo puede ver revisando las revistas del momento, ¿no? Capital humano, entonces, viene a suplantar esa noción que no logró entrar con fuerza. Y ya podríamos preguntarnos por qué no logró entrar con fuerza y por qué sí entra con fuerza la noción de capital humano, ¿no? Lo interesante es que capital humano no lo trabaja Friedman directamente, Friedman va a ser beneficiario de las discusiones previas, ¿no? Es Theodore Chultz, ¿no? Y Chultz, que trabajó para la Oficina de Asistencia Técnica de Intercambio de Estados Unidos con América Latina, fue el que se dio cuenta que, mirando solo la enseñanza del sistema escolar y universitario en América Latina, que había una diferencia con Estados Unidos. Y esa diferencia estribaba la forma en que se consideraba el valor de la educación, ¿no? Es más complejo, pero con un estudiante postdoc que tenía él, Jacob Mince, se dan cuenta que mientras más tiempo uno gasta en educación, ese tiempo que uno gasta se va a ver retribuido a futuro en ingresos. Esa es la base de la noción de capital humano. Entonces, Chultz se dio cuenta que eso no ocurría en América Latina, sí en Estados Unidos, y eso es lo que le lleva a pensar en él en la noción de capital humano, porque mientras más invierto en mí, a futuro, mayores réditos tendré. Y el texto clave de él, Chultz, viene a Chile, da una conferencia en el año 61, en 62, si no recuerdo mal la fecha, se publica su conferencia en la revista El Ministerio de Educación en Chile, y causa cierto interés, ¿no?, en la noción de capital humano como vernos sujetos de inversión, ¿no?, sobre nosotros mismos. Y la intención de él es declarada en ese texto que se publica en Chile. La idea es transformar a cada trabajador en un empresario. Eso lo dice literalmente. Coincide, ¿no?, lo de Chultz es que Chultz es quien está detrás del convenio de Chicago con la Universidad Católica. Entonces, uno se da cuenta, también revisando los diarios de la época, que ya en el año 58 en Mercurio, en Chile, empieza a publicar textos sobre capital humano, ¿no? O sea, tempranamente, ¿no?, fines de los 50, fines de los 60, en Chile se están publicando estos textos, pero que son marginales todavía. Por supuesto, el golpe de Estado va a darle una plataforma importante a toda esta escuela, que para mí, con el tiempo, me he dado cuenta que es una escuela del capital humano. O sea, tenemos mucha importancia o le hemos dado mucha importancia, digamos, a la figura de Friedman, que por supuesto la tiene, ¿no? Pero es, para mí, con el tiempo de la noción de capital humano, uno de los dispositivos de gobierno de la población clave que salen de Chicago, ¿no? Y es el dispositivo para ir adelantando que está detrás de la transformación o de la nueva ley general de universidades del 81 de la dictadura, ¿no? Porque esa ley no menciona la noción de capital humano, pero lo que tiene detrás es la transformación del sujeto que ingresa a la universidad. Ese sujeto ya no es un estudiante, es un inversor, ¿no? Y por eso se transforma también la propia noción de universidad. ¿Cómo es que explota la noción de capital humano? Y hoy día es transversal, tenemos nociones como de manera muy inocente capital cultural de Bordier, por ejemplo, hay unos textos donde lea Bordier y lea a Howard Becker, perdón, a Gary Becker que es otro de los teóricos del capital humano y son indistinguibles capital humano de capital cultural, ¿no? Bordier también habla de la inversión y qué sé yo, ¿no? Por eso tengo mucha suspicacia con esa parte del transgurdio, ¿no? La noción de capital humano se empieza a cobrar fuerza en los años 70 y aquí adelanto otro punto que voy a tocar luego con las transformaciones del trabajo, con la crisis del trabajo en verdad, ¿no? Y esa crisis del trabajo tiene que ver con la automatización, ¿no? Los críticos del grupo crisis, ¿no? De Alemania, Robert Kurz, Anselm Japp, por ejemplo, han trabajado en la crisis del trabajo que tiene que ver con la automatización y la automatización tiene que ver con la... con el despido, ¿no? De miles de trabajadores, ¿no? Es un proceso inherente al capital, ¿no? Digamos, la lógica del capital. Entonces, coincide, ¿no? Cuando hay miles de personas despedidas, o sea, trabajadores cesantes que tienen que reinventarse, ¿no? No es casual que la noción de capital humano de paralela con la de emprendimiento empiece a darse en ese momento, ¿no? Muchas cesantías hay gente que tiene que reinventarse y qué mejor que reinventarse que como emprendedor, ¿no? Hoy día, por supuesto, la noción de emprendimiento es clave, ¿no? Incluso está de la mano con la noción de industrias creativas, ¿no? Ya no se habla ni siquiera de industrias culturales, que ya es un concepto que uno puede discutir, pero hasta industrias culturales fue desplazado por industrias creativas y eso está lleno de sujetos y sujetas que se ven a sí mismos como emprendedores, ¿no? Piñera tuvo el año de emprendimiento, etcétera. De hecho, hay muchas universidades que hoy día apuestan, tienen su unidad de emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esperan que sus estudiantes generen una tesis de pre o pro grado, de lo mismo, que pueda generar una patente que al final genere algún rédito a la propia universidad, ¿no? Bajo la idea de que quién no quiere que a su estudiante le vaya bien, que genere una nueva idea, ¿no? Etcétera. Entonces, capital humano va de la mano de emprendimiento y capital humano, entonces, es la transformación del estudiante en un empresario de sí. Y este estudiante no aprueba, esto es lo interesante, no aprueba cursos, sino que aprueba créditos, ¿no? Pero el estudiante está en deuda, ¿no? Cuando ingresa a la universidad y va pagando esa deuda a medida que va avanzando. Los años 70 también, esa transformación del trabajo, esa automatización va de la mano con lo que nosotros hoy día llamamos como postfordismo o toyotismo, ¿no? De ahí podríamos hablar un poco más de eso, de cómo afecta el toyotismo a la universidad, ¿no? Aunque, para no olvidarlo, señalo dos cosas nada más, ¿no? El toyotismo que es la transformación del fordismo, ¿no? El fordismo que es lo que nosotros conocemos, digamos, con la figura de Chaplin, ¿no? Que el trabajo en cadena y cronometrado, ¿no? El toyotismo transforma eso completamente, ya no se trabaja en cadena, se trabaja en grupos de trabajo, no hay directores, no hay capataz, el grupo determina su propio ritmo de trabajo, por supuesto, mientras más trabaja o mientras más productos genere, mayor va a ser su sueldo, ¿no? Es por productividad. Y el toyotismo tiene una cuestión que es revolucionaria, nosotros no lo vemos, pero es la eliminación de la bodega, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hacían mil autos fortes hay que guardarlo, ese espacio es costoso, hay que trasladarlo de ahí al lugar donde se va a vender, etcétera, ¿no? El toyotismo elimina eso, ¿no? Y para eso habla de lo que se llama just in time, ¿no? Es la producción justo a tiempo. No ahorramos la bodega porque vamos directamente al vendedor, ¿no? Para eso se paga previamente la producción, ¿no? Y ahí hay que sincronizar un trabajo que se expliega a nivel global, ¿no? Porque la toyota, como toda empresa contemporánea, no opera solo dentro de un país, ¿no? Tiene que ensamblar y en un lugar ensambla las piezas que vienen de 15 países, qué sé yo, y de ahí directamente al lugar de venta, ¿no? Ahorrándose la bodega. Bueno, ¿cómo se da el just in time que es la producción justo a tiempo y para que haya justo a tiempo hay que eliminar la grasa, ¿no? Eso es lo que dice Taishi Ono, ¿no? ¿Y cómo se elimina la grasa en la universidad? Que esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué tiene que ver el postfordismo con la universidad? Me adelanté, pero bueno, es algo que recién estoy trabajando pero que es muy interesante, ¿no? La acreditación de todos nuestros programas tiene dos variables clave, ¿no? Para obtener calidad. Es interesante que la rigurosidad o la ampliación de una planta docente no es una de las variables clave para medir la calidad, ¿no? Porque uno podría decir en una universidad como muchas de las que operan en Chile que tiene un 85% de su planta docente flexibilizada no puede ofrecer calidad, pero es un dato menor, ¿no? Las dos variables son retención y titulación oportuna, ¿no? Con eso se logra el just in time en la universidad, ¿no? Hay que hacer que el estudiante no se vaya y que salga en el tiempo oportuno, ¿no? Eliminando ese tiempo que son dos o tres años de tesis, ahora son un semestre, con suerte. La tesis ya va como un curso ahora para asegurarnos que salga en el tiempo adecuado y se elimina la grasa. ¿Qué significa eliminar la grasa, no? Para este just in time es eliminar todos aquellos cursos que no contribuyen a su formación como trabajador determinado, ¿no? Hoy día se eliminan los electivos, por ejemplo, ¿no? La gente que estudia ingeniería, ¿para qué va a tener un electivo poesía si eso no le va a contribuir a su trabajo? Los que estudian derecho, ¿para qué van a tener un electivo, no sé, de filosofía incluso, porque salvo que sea filosofía del derecho, pero ya hasta eso está en discusión. ¿Para qué todos estos cursos que en realidad son una pérdida de tiempo que lo desconcentran de su título profesional, ¿no? Yo no he visto, no sé si uno estudia las mallas, ¿no? Y cada vez se van eliminando ciertos cursos y se van introduciendo a otra identidad profesional y cosas por el estilo, ¿no? Se elimina entonces todo eso que no contribuye a la formación porque además son cursos que podrían ser medio difíciles también y perjudicar el normal desarrollo de un estudiante, afecta la retención, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un estudiante que estudia ingeniería se le ocurre tomar dos cursos de filosofía y los reprueba? ¿no? Afectan su paso, incluso podrían hacer que se cambie de universidad, etcétera, ¿no? Son pequeños índices, ¿no? De cómo este modelo posfordista inventado por Tai Chi Ono en China afecta el mundo de la universidad. La evaluación docente, por ejemplo, tiene su antecedente en el control de calidad que inventa la Toyota, ¿no? La Toyota es la primera empresa que sale a hacer encuestas a sus clientes respecto a los productos que vende, ¿no? De ahí pasa la Xerox, ¿no? Y de la Xerox pasa la administración pública, y de la administración pública pasa al sistema universitario, ¿no? Los estudiantes que hoy día evalúan el profesor o evalúan el producto que el profesor le está entregando, ¿no? Están evaluando, digamos, como cualquier consumidor, eso es lo que están haciendo, ¿no? Y falta poco para que los estudiantes ya empiecen a colocar carita en vez de números, ¿no? Y llegamos a la noción de calidad, ¿no? Ahí, claro, uno puede hacer una arqueología de la noción de calidad, pero la calidad que a nosotros nos interesa directamente vinculada con la empresa, ¿no? Porque la calidad en realidad lo que es es estandarización, la calidad no viene a medir la calidad, primera cuestión importante que uno percibe rápidamente mirando la ley de seguramente la calidad, mirando la agencia acreditadora, incluso mirando las propias universidades y sus discursos respecto a la calidad que enseñan, ninguna, ninguna define la noción de calidad, porque la calidad no tiene que ver con, efectivamente, la calidad, por decirlo de alguna manera redundante, y por eso es que la gente dice que en realidad lo que se trata es el aseguramiento de la calidad, ¿no? No se mide la calidad sino que se certifica el aseguramiento. ¿Y cómo se certifica el aseguramiento o qué es el aseguramiento? ¿Qué es el aseguramiento? Bueno, la noción de calidad está vinculada a las normas ISO, ¿no? A la Agencia Internacional de Estandarización. ¿Cómo llegan esas normas a la universidad? Hay universidades en Chile que tienen su logo ISO, si ustedes miran cualquier producto desde la mortadela a la hoja tamaño carta, también tienen su logo ISO, ¿no? Que son el mismo logo a todo esto, eso es lo interesante. Una universidad, un choripán, perdón, un chorizo o una hoja tienen el mismo logo, lo cual debiera llamarnos la atención, ¿no? ¿Por qué tenemos el mismo logo que la mortadela? Bueno, la norma ISO, la ISO surge alrededor de la Primera Guerra Mundial y se logra, digamos, estabilizar con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El problema es que se genera en una guerra, por supuesto, no es la producción de libros, sino la producción de armamento, en particular de balas, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurarse en un contexto previo a la estandarización que no falten balas, ¿no? Se generan, a partir de entonces de la Primera Guerra Mundial, una asociación que lo que busca es estandarizar la producción de un producto, por lo tanto, homogenizar, ¿no? Y esa es una cuestión clave, el armamento para que las balas coincidan en esos armamentos, ¿no? Una cuestión muy básica. Porque si tenemos muchos tipos de armas, en ese momento, hoy día volvemos a otro escenario, pero en ese momento es el momento fordista, ¿no? De la estandarización radical, del disciplinamiento, ¿no? Cuando uno lo ve con Foucault, si tenemos muchos tipos de armas, también tendríamos que tener muchos tipos de balas, ¿no? Y eso dificulta la producción en un escenario de conflicto bélico. Entonces, reducir la producción de la diferencia en términos de armas, porque así reducimos también la variabilidad de las balas que se necesitan y nos aseguramos de contar con ellas para la guerra. Esa necesidad militar se vio como un efecto positivo y por lo tanto se empieza a pensar que esta noción de estandarización también debiéramos usarla para otros productos. Y surgen las primeras organizaciones internacionales de estandarización en Europa continental y también en Inglaterra. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial se enfrenta de manera mejor, ya cuentan con sistemas de estandarización, pero no son completamente internacionales. Esa internacionalización se va a lograr después de la Segunda Guerra Mundial y va a empezar a tener tintes globales y esa globalización se da completamente cuando se crean las normas ISO a inicio de los 90. Entonces, ¿qué es lo que es la estandarización? Esa es la calidad, porque todo esto bajo la idea del control de la calidad es la homogenización de la producción. Y por lo tanto, ¿qué es lo que es el aseguramiento de la calidad? Es el aseguramiento de la soberanía del consumidor. ¿De qué manera? Porque ese loguito ISO o cualquier otro logo similar lo que señala es que el producto que uno compra tiene ciertas características y por lo tanto el cliente tiene que tener la facultad o la posibilidad fácil de comprobar que esas características del producto que compró se cumplen. Por lo tanto, si yo compro una libreta a 100 pesos y se me dice que la calidad uno la puede ver, no el tipo papel, el encuadernado, es de determinado tipo y cumple con eso, está bien. Si compro una libreta de 1.000 pesos pero se me dice que el papel es de mejor calidad, que el encuadernado es mejor, que tiene un color, que tiene la lengüeta, vale 1.000 pesos. Desde el punto de vista de la calidad no es que la de 100 sea mejor que la de 1.000, porque si ambas responden a lo que ofrecen, el consumidor no tiene que preocuparse. No sé si me entienden, me explico bien, ¿no? Claro, tiene que ver con las expectativas. Si yo compro algo de 100, pero está bien, respecto a los 100 pesos no hay ningún problema. Si compro de 1.000, bueno, el aseguramiento de la calidad lo que mide es eso, no es la calidad, es lo que mide, por lo tanto, que no le mientan al consumidor. Eso es lo que mide. Eso es lo que mide. Porque es evidente que entre una y otra hay una diferencia tremenda, ¿no? Uno la mira, pero no es que si esta me costó 100 y esta otra 1.000 me estén engañando, no. Con la universidad ocurre lo mismo, ¿no? Hay universidades que están estructuradas en términos de clase, en este país y en cualquier lado, ¿no? Entonces, uno sabe qué es lo que puede esperar de una universidad determinada y de otra, ¿no? No es que una universidad que no sea, por ejemplo, la católica o la chile, tenga menor calidad, ¿no? Desde el punto de vista del aseguramiento, si lo que ofrece es correcto y los estudiantes están a satisfacción, no hay ningún problema, ¿no? Porque ocurre lo mismo que en el mundo del comercio, ¿no? Si uno compra jamón serrano o compra mortadela, es lo mismo también, ¿no? Uno sabe qué es lo que está comprando a menos que venga descompuesto, ¿no? Y si viene descompuesto, uno tiene dónde reclamar. Por eso es que hoy día la ley que adige el sistema universitario chileno hace que, o permite que, un estudiante, incluso un trabajador también que se haya afectado no va al Ministerio de Educación, va al CERNAC, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tienen que ver con calidad. Y el último concepto es el de competencia, ¿no? Los estudiantes aprueban créditos, por lo tanto, ya se ha subsumido el ámbito del contenido y ya no se les enseña contenido, sino que se les enseña competencia, ¿no? La sola palabra ya debiera inducirnos a cierta desconfianza, ¿no? Enseñamos a competir, no a saber, ¿no? Yo no, de estos términos el que no he indagado en profundidad es el de competencia, ¿no? De dónde viene, cómo se inserta en el ámbito universitario. En España ya hay bastante adelanto de esto, pero lo que sí uno logra percibir rápidamente es que la competencia una vez más, como la noción de crédito y la de calidad, hace, subsume el ámbito del conocimiento bajo la lógica del utilitarismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un estudiante que toma un curso, por ejemplo, como los que yo enseño, ¿no? De teoría crítica o de genealogías poéticas, que es como una historia de la crítica literaria, lo interesante, o sea, no, lo que se espera de un curso como eso no es que él entienda qué es lo que dijo Aristóteles o Platón de la poesía, ¿no? Es qué habilidades o qué competencias en este curso va a aprender, ¿no? Da lo mismo que enseña Platón porque yo podría enseñarle la misma competencia enseñándole cualquier otro autor, San Agustín o Lukács, ¿no? Porque lo importante no es quiénes son ellos sino las competencias que va a aprender, ¿no? Y por lo tanto ahí es completamente relevante. Si uno le quiere enseñar a leer poesía, da lo mismo si uno le enseña a leer con Dante, Robert Browning o incluso poesía de Borges, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Porque lo importante es que aprenda a reconocer un verso que son competencias, ¿no? Entonces, toda esta primera parte ya he hablado bastante tiene que ver, digamos, con cómo el sistema universitario que nosotros habitamos está tejido, ¿no? por un conjunto de conceptos que introducidos en el sistema universitario en distintos momentos arman una lógica universitaria que tiene como único fin la producción de mano de obra, ¿no? Mano de obra que requiere el capitalismo contemporáneo, ¿no? Porque uno se da cuenta la universidad importante a nivel global, ¿no? No tienen sistema de competencia, ¿no? Uno mira Harvard o Yale no tienen competencia los estudiantes, ¿no? En Chile, la universidad Adolfo Ibañez, por ejemplo, sí tiene un programa de filosofía, historia y literatura transversal para todos sus estudiantes, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que el sistema universitario nacional y global está estructurado en términos de clase, ¿no? Porque hay estudiantes que sí van a poder tener esa grasa que a otros se les está negando, ¿no? Entonces, bueno, esto, como les decía adelante, va de la mano de la automatización, va de la mano de una contrarrevolución, ¿a qué me refiero con una contrarrevolución? En los años 70, inicio de los 80, a nivel global, lo que ocurre en Chile también se da en otros lados, ¿no? La ley general de la universidad de Chile, que hace la dictadura, que transforma el modo de comprender el sistema universitario, tiene sus similitudes en la reforma de Harvard, por ejemplo, en Estados Unidos, en las transformaciones del sistema universitario en Francia, en México, en China, a nivel global, se están repensando el lugar de la universidad y no es algo que tenga que ver solo con nuestro país, ¿no? Ese es un ejercicio que uno puede identificar como una contrarrevolución, ¿no? Una respuesta también a la generación del 68, ¿no? El 68 fue un momento en que a nivel internacional estudiantes lograron poner en jaque tres puntos centrales del mundo, ¿no? el lugar del saber, el lugar del sujeto político y el lugar del sujeto revolucionario, ¿no? O sea, la universidad o los estudiantes lograron impugnar una forma de vida finalmente, ¿no? Y eso se responde con estas reformas que se dan a fines de los 70 e inicios de los 80. ¿Qué hacer en este sentido entonces, no? Es la pregunta que está detrás del texto que yo les pedí que circularan, ¿no? Que sin literatura no hay porvenir y lo vinculo con lo que mencioné delante de los estudiantes que hoy día estamos teniendo, ¿no? Estudiantes que les cuesta reconocer la metáfora, una cosa básica, la ironía en los textos, ¿no? Que no les gusta mucho leer a pesar de que pueden estudiar literatura. Son estudiantes que ya están completamente formados por este sistema de las competencias que ha hecho irrelevante si leen cualquier cosa porque lo importante es la adquisición de una habilidad y llegan a la universidad entonces con una potencia que ha venido siendo atrofiada, podríamos decirlo así, por el mismo sistema educativo, ¿no? ¿Qué hacer nosotros entonces en el sistema universitario para recuperar esa potencia? Y en algún momento el texto que circuló se leyó como una defensa corporativa o disciplinaria de la literatura porque yo trabajo en literatura pero no tiene nada que ver con eso. Critiqué, por supuesto, y lo sigo haciendo, una cierta predominancia de la imagen estandarizada y con la imagen estandarizada me refiero a la transformación de la posibilidad de trabajar la imaginación de manera formularia a través de las series del remake de los documentales que por cierto lo mismo ocurre en el ámbito de la literatura o sea, no es casual que en el ámbito de la escritura haya ciertos géneros hoy día contemporáneos que se vuelven que se vuelven de moda como la crónica la biografía el diario y vida es decir, puros relatos referenciales la referencialidad hoy día está digamos es lo que predomina precisamente en un contexto donde la arte factualidad como diría Derrida nos hace percibir inmediatamente el mundo que vivimos como completamente mediado no es necesario haber visto Matrix para darse cuenta de eso y claro lo que uno ve hoy día precisamente es la falta de imaginación la imaginación como un dispositivo que nos permitiría imaginar el mundo de otra manera que como lo estamos habitando y eso es lo que es como último punto lo que me ha llevado a concentrarme en un trabajo muy lento y detenido sobre la noción de ficción y para eso estoy trabajando la noción de ficción en el ámbito del derecho en el ámbito literario por supuesto y en el ámbito de lo que Marx llamó el capital ficticio que es el de la finanza el capital especulativo y la relación de la ficción con la mano que es la cuestión que a mí más me interesa y para eso es interesante leer al paleontólogo André Leroy-Burán el gesto y la palabra de manera rápida hay una relación muy estrecha entre el movimiento de la mano y el desarrollo de la corteza cerebral y la hipótesis de Leroy-Burán yo la he visto digamos corroborada en cognitivistas como Marianne Wolf por ejemplo que tiene una historia de la lectura de cómo opera el cerebro en un libro fascinante el de Marianne Wolf a pesar de que sea lingüista cognitivista tiene su digamos su bagaje ampliamente literario y ella da cuenta de qué es lo que le hace al cerebro la lectura esa es una cuestión clave que no le hace la imagen por lo menos no la imagen estandarizada y claro gracias a la tecnología con la que se cuenta hoy día se puede explorar el cerebro mientras lee bueno aquí podría hablar un montón del trabajo de Marianne Wolf hay una cosa interesante de su tesis que el cerebro no está hecho para leer entonces para leer el cerebro tiene que poner en relación tres áreas distintas y eso da cuenta de la plasticidad del cerebro y esa plasticidad es una cuestión clave se empieza a trabajar a medida que el niño va aprendiendo a leer y no solo aprendiendo a leer sino a automatizar ese proceso de lectura porque cuando uno lee la palabra árbol siendo niño árbol muy lento tiene que reconocer la A primero la R etc. después el niño ya no va a leer árbol sino que va a identificar rápidamente la palabra y a medida que va leyendo va identificando más rápido y eso dice Marianne Wolf va especializando el sistema neuronal y al especializarlo lo va haciendo más rápido y por lo tanto a medida que lo vamos haciendo más rápido se va potenciando ahora eso por supuesto se pierde completamente cuando la lectura queda subsumida bajo una lógica de las competencias y los estudiantes ya no quieren leer a Kant sino que prefieren ver a un youtuber que diga qué es lo que hace Kant en la crítica a la facultad de juzgar por ejemplo ¿por qué? porque cuando uno ve una imagen y esto a través de resonancia no se puede identificar despliega un trabajo cerebral mucho más amplio que cuando ve una palabra a menos que la palabra sea asignificante que es lo que es realmente interesante por eso entonces claro por eso me interesa potenciar la literatura sin ninguna seguridad no porque sea literatura va a ser algo inherentemente radical y transformador como muestra Bolaño en literatura más en América los escritores también pueden ser fascistas y poder dar el mundo pero la relación de la lectura con la mano es una cuestión que me interesa sobre todo porque en la etimología de la palabra ficción está la mano y es una cuestión que se pasa por alto porque gracias al predominio de lo intelectual el ámbito del saber ha sido completamente descorporizado entonces no es casual que el héroe Burán cuando identifica el desarrollo de la simbolización da cuenta de la relación entre el cerebro y la mano ficción viene del latín fictum ficta fingere que a su vez traduce el griego plasma y ya nos damos cuenta que nosotros todavía usamos la palabra plasmar y ese plasmar siempre es con el cuerpo no con las manos pero si nos quedamos no es necesario ir a los griegos para darnos cuenta de eso sino que nos quedamos solamente en el ámbito latino con fingere fing dedo en inglés se dice finger por lo tanto ya hay una relación entre ficción y el dedo el indoeuropeo escribe deit deit perdón deit ficción que es muy cercano al doy francés de dedo y por supuesto doy a dedo en portugués y español también cercanía por lo tanto la etimología de la ficción en indoeuropeo griego latín e incluso en español nos da cuenta de que el trabajo con la ficción es un trabajo que involucra la mano los dedos y por lo tanto el cuerpo por lo tanto pensamos con las manos es una cuestión que a mí me interesa y si pensamos con las manos entonces tenemos que tratar de recuperar esa relación entre la imaginación y el cuerpo y lo material propiamente con lo que trabajamos porque plasmar es plasmar con la arcilla en ese momento la arcilla el trabajo de la escultura es una ficción es el trabajo con los materiales es muy linda la palabra paradiso por ejemplo que está detrás de la etimología de ficción porque el paradiso es un jardín cerrado de arcilla y al ser un jardín cerrado de arcilla es porque ese jardín se hizo con las manos es muy linda la noción de paradiso cuando uno la interroga la palabra lady también tiene que ver con ficción porque lady era la esposa del panadero que era el lugar donde se hacía el pan se amasaba amasar es otra de las palabras que vienen con ficción entonces a mí me interesa cómo hacemos esta ficción nosotros que trabajamos con la escritura y con la imagen también yo no dejo de lado la imagen me interesa la imagen pero no de manera representativa no referencial hay que trabajar la imagen a la manera de Benjamin la imagen pensamiento la imagen que nos permita poner en juego todo esto entonces lo que me lleva a trabajar la noción de ficción es un tipo de escritura que sea completamente heterogénea al sistema de estandarización de nuestro trabajo que es la indexación pensar la materialidad entonces nuestro trabajo implica pensar la materialidad de los libros generalmente nosotros cuando escribimos un texto hoy día lo escribimos en un computador en un word en un roman 12 habría que ser una cuestión interesante una arqueología de las palabras perdón de las fuentes la termina roman 12 por ejemplo que aparece por defecto en nuestros computadores es por defecto que aparece en nuestros computadores o alguien apagado para que aparezca por defecto en nuestros computadores la termina roman 14 por ejemplo es la letra oficial de las relaciones de todo el aparataje de las relaciones internacionales de Estados Unidos hay una relación entre fuente y por lo tanto y poder fuente me refiero a la tipografía la área al 12 también está vinculada con sistemas económicos porque hay diarios que crean letras que crean esta fuente y que después las venden atrás de la patente entonces Windows no viene con esas fuentes porque sí hay gente que está pagando nosotros estamos pagando para que nos den esas fuentes no se trata de que cada uno cree su propia fuente que no esté patentada pero si ya nos damos cuenta que las fuentes la escritura con la que trabajamos de manera diferida ya no con nuestras manos sino con nuestros dedos tras de un teclado habría que comenzar a interrogarse también por otras cosas como el papel el papel sobre el que escribimos cómo usamos la página porque todo eso ha sido arreglado y naturalizado nosotros también lo reproducimos cuando le pedimos a un estudiante que nos entregue un ensayo de tres páginas tamaño carta también en Roman 12 interlineado 1.5 y siguiendo formato MLA y disciplinamos al estudiante porque yo mismo fui disciplinado porque yo también ahora solía escribir en toda esa lógica solo que antes usaba APA porque como estudié sociología en el pregrado después me cambié a literatura y empecé a usar MLA y ahora evito citar no coloco páginas no coloco años el que quiera leer el nombre del autor por ahí y buscará el libro que es como lo que hacía Montaigne cuando uno lee el ensayo de Montaigne una edición crítica ahora viene con el pie de páginas y te indica la página pero en realidad Montaigne escribía porque sabía que el lector conocía lo que él estaba leyendo y si no lo conocía Montaigne no se preocupaba problema el lector dijo que le den a Seneca en mi cara decía si lo interpreté mal o si lo interpreté bien y eso es lo que me interesa e invertir por lo tanto la famosa sentencia de adorno que es el ensayo como forma a la forma como ensayo y usar la imaginación en la escritura este libro que mencionaba Rodrigo es el primer ejercicio de la forma como ensayo que tiene un juego con la tipografía con el tamaño de letra el uso de la página no hay nota al pie las notas se despliegan por la página las imágenes son a referenciales el libro está cortado juega con Facebook como plataforma de auto-narcisismo bueno paradójico todo narcisismo es auto pero un aumento del narcisismo cartas entrecortadas de alguna manera recurrir al especie de collage pero en realidad sobre todo al montaje escribir de otra manera heterogénea digamos a la forma en que lo hemos estado haciendo en los últimos años porque incluso las personas que trabajan sobre la propia materialidad yo percibí como la cuestión de la jora o cora en Platón por ejemplo en el timeo que hace que Julia Cristeva Irigaray y Butler trabajen la cuestión del soporte y la materialidad a partir de la noción de jora que es matrix no la matriz y la relación con el cuerpo femenino pero incluso estas tres interesantes importantes digamos feministas que admiro un montón pasan por alto la propia materialidad de su escritura pueden reflexionar sobre la materialidad en Platón de la materialidad del cuerpo de la mujer del útero dice Platón que es la jora pero no preguntarse por su propia materialidad por la relación de su mano que escribe sobre una página completamente material en fin creo que ya hay bastante cosas como para conversar pero esas son las cuestiones que me han venido interesando desde el 2011 a la fecha así que muchas gracias gracias de nosotros agradecer 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 todo esto se discute por supuesto en diálogo con muchas personas leyendo muchos textos sin los cuales nada de esto podría decirse la importancia de Willy Tyer para mi trabajo, por ejemplo del trabajo de Mariluz también que viene trabajando en la relación de texto con tejido no la relación metafórica del texto como tejido alobarte sino la relación literal del tejido con el texto y por lo tanto la relación del cuerpo de naturalizar en tala una mirada crítica con respecto a una serie de ilusiones o de conceptos que se usan regionalmente, me refiero un poco a la primera parte de tu exposición competencia, calidad etcétera porque claro efectivamente estamos delante de unos dispositivos digamos así que no siempre se reconoce no siempre exige un texto porque que se yo no se ve tal como creditaje competencia se proyectan como si fuese natural digamos son superficies de producción digamos así de algo que la realidad misma parece exigir y en ese río yo creo que es una diferencia muy importante que tú repongas críticamente con distancia un texto un texto bueno aquí hay opciones esto tiene una historia esto se vincula con 11 modelos esto no es ajeno al conjunto de transformaciones que se han venido dando en el ámbito de la vida entonces hay un texto ahí y eso a veces particularmente es importante porque ahora el conjunto de la cosa no se presentan o digamos así no o tienen la ambición de no presentarse digamos así verticalmente como cayendo pesadamente sobre nosotros y nosotros pudiendo por tanto identificar aquello que nos incomoda que se impone que se impone entonces todo esto es particularmente yo creo que justamente el rol de la universidad tiene que ser esto digamos de poner en tensión problematizar complejizar bueno en este caso un conjunto de nociones que estamos nosotros mismos usando por eso mencioné lo del latín y cuando se instala el sistema de crédito es precisamente ese discurso tenemos un sistema educativo completamente anquilosado que tenemos que transformar y para transformarlo lo vamos a hacer más abierto más pluralista y lo que nos hemos ido dando cuenta y eso es lo que he venido percibiendo últimamente es que ese fantasma que no siempre es fantasma respecto de lo anquilosado que tenemos es la excusa perfecta para transformarlo en algo flexible abierto democrático y el debate del latín por eso para mí es muy clave en el nombre del pueblo se dice incluso en el nombre del pueblo hay que sacar esta lengua y la pregunta que yo me hago a contrapelo es ¿por qué el pueblo no puede aprender latín? ¿no? 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 yo creo que yo corro un riesgo a veces pero es algo que estoy asumiendo sin mucha dificultad no es primera vez en más de una ocasión se me ha tildado de conservador ¿no? por defender una relación literaria a mí me interesa mucho Dante y Joyce por ejemplo entonces claro para ciertos sectores el canon ¿no? pero me interesa desnaturalizar incluso la noción de cultura elitista ¿no? porque yo creo que lo que se entiende por alta cultura no existe ¿a qué me refiero con eso? los estudios culturales lograron hacer algo de una manera impresionante y que fue reposicionar la cultura popular pero en su reposición dejaron intocadas nociones claves con las que nosotros todavía tenemos que lidiar alta cultura autonomía por ejemplo ¿qué es lo que es la autonomía literaria? nunca ha habido autonomía literaria la literatura surge con las nociones de derecho autor que están completamente calcadas de la propiedad privada o sea la noción de literatura como tal surge alrededor de 1800 de la mano de la transformación del mercado entonces pensar que eso genera una autonomía es una ilusión entonces cuando uno lee Joyce por ejemplo Joyce fue censurado en su momento fue considerado un autor bajo hijo de proletario ¿no? padre alcohólico y claro la canonización de Joyce no es casual que se dé en los años 50 y 60 cuando se despliega el performance fluxus y digamos una neo vanguardia digamos artística que trata lo que había antes de una manera conservadora ¿no? pero ¿quién es Joyce? ¿qué es lo que hace Joyce con el lenguaje? rompe con todo fue acusado incluso llevado a juicio ¿no? entonces hay que desmitificar esa idea de que tenemos grandes escritores que escriben para una élite versus cultura popular porque siempre hay una relación entre lo popular y lo erudito por decirlo de alguna manera muy mecánica ¿no? y sobre todo porque insisto no me gusta por ti pero tiene una frase muy interesante en razones prácticas creo donde dice no hay que esencializar las prácticas lo que fue elitista en el siglo XIX no tiene por qué seguirlo siendo en el XX ¿no? y él daba un par de ejemplos entre ellos el tenis ¿no? porque si fuera por eso todo estudiante hoy día sería burgués porque está en la universidad ¿no? y no es así ¿no? y lo mismo me pasa con la defensa de la literatura ¿no? la gente cree que yo defiendo la literatura de una manera conservadora para mí hoy día la mejor manera de leer literatura es gracias a los estudios visuales la crítica literaria tradicional sigue siendo tradicional historicista ¿no? uno no puede aprender mucho de los críticos literarios digamos que vienen de la literatura es mucho más rico leer Bolaño con Didi Ugerban que leerlo con la crítica tradicional ¿no? entonces claro hay que mi interés es trabajar con ciertos dispositivos pensando la literatura de manera completamente heterónoma la sarte en general de manera heterónoma pero reconociendo una cierta afiliación que le otorga una presencia una presencia que hoy día vemos como política ¿no? este pequeño texto acabo de leer de 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 Jean Gionno el hombre que plantaba árboles ¿no? que es una una fábula lindísima para el tiempo de hoy ¿no? un tipo que analfabeto que se le ocurre comenzar a plantar árboles y arma un bosque ¿no? de la nada ¿no? me interés en la literatura porque es algo que me atrapa ¿no? yo vengo estudié química pasé a la sociología y de ahí me desloqué a la literatura pasa porque ahí encontré para mí ¿no? un modo de experimentación política otra persona lo encontrará en el cine otra en el performance pero lo que tiene que atravesar ahí es el desarrollo de cada una de estas artes de la imaginación ¿no? porque sin imaginación este vamos al precipicio como humanidad ¿no? estaba pensando bueno a mí también me pasa que es muy limitante también para la literatura para pensar la literatura pero sobre todo la escritura ¿no? la teoría literaria incluso la más motivante y yo creo que hay en ese sentido hay un concepto que parece muy importante que tú planteaste que es el de potencia ¿no? y ahí estaba pensando en la pregunta que te haría es cómo qué es lo que se pierde en la idea qué es lo que perdemos por la idea de competencia no 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 porque sé que está cargada con ambas digamos tiene ambas ambas acepciones también no sólo competencia como digamos como disputa ¿cierto? sino que y no sólo en términos de la cuestión individual sino que también como eso que se ha llamado la habilidad que es la como la naturalización también me parece muy interesante algunos conceptos que tú planteas porque es la naturalización de algo que Bourdier llama el hábitus ¿no? y que está muy vinculado al concepto o sea aristotérico de éxos y y que siempre tiene que ver también con la cuestión del cuerpo ¿no? en el sentido en ese sentido esta idea de potencia de George Abraham en la forma en que lo desarrolla como también como lo que él llama la potencia del no en la escritura me parece que es fundamental y para pensar la posibilidad de la imaginación en la escritura es decir ¿dónde se juega hoy día la imaginación? ¿dónde se juega la donde se dirime la definición de o la decisión de no hacer acto ¿no? y por lo tanto o de romper también el hábitus el hábitus incorporado ¿no? las formas de movilización del acto concreto de la escritura y las formas también habituales de funcionar con el cuerpo eso es como como porque porque hagamos también en este texto súper interesante donde lo desarrollé aquí en el fuego es el trabajo de la noción de misterio ¿cierto? como de recuperación en ese sentido ahí también hay una discusión que se podría hacer con un texto rodórico sobre el fuego porque este último texto porque el fuego también es esta otra cuestión que tiene que no solamente digamos la potencia instructiva sino también la posibilidad de de ir a ese lugar donde no todo está dicho etcétera ¿no? entonces donde la habilidad no está predicha ¿si? no está absolutamente cerrada pero diluida claro entonces me parece muy interesante pensar eso ese concepto de Agambeni y vinculada a la cuestión del cuerpo que tú dices a la cuestión de la materialidad pero también es la cuestión de la la posibilidad de no hacer ¿si? la posibilidad de de dirimir ¿dónde? y eso yo creo que no no hay un lugar de eso hay el lugar del producto es el lugar del pensamiento acción directo ¿si? no hay un lugar de la suspensión no hay un lugar o sea la sustracción no digamos si no hay productiva material sentido entonces mi pregunta es esa ¿qué se pierde en tu opinión con esta noción de competencia? la posibilidad de la habilidad misma que eso es lo paradójico porque supuestamente la competencia es para que los estudiantes tengan más habilidades en el ámbito de de la enseñanza de la literatura la competencia respecto a un texto literario se define así y aquí cito a un reputado no sé si teórico pero un experto un experto en competencia una autoría una autoría dice los estudiantes tienen que aprender a reconocer lo que un autor quiere decir ¿no? al leer literatura como yo enseño teoría literaria lo primero que enseño es que el texto no dice nada y lo que menos importa es lo que el autor quiere decir ahora estos estudiantes llegan con esa competencia completamente introyectada y no es fácil porque cuando yo les digo en clase en teoría literaria da lo mismo que en el autor no da lo mismo pero para provocar y ahora yo me enfrento y nos enfrentamos a un problema muy complicado y eso lo trabaja Massimo Recalcati un psicoanalista italiano que recomiendo así pero efusivamente nuestros estudiantes tienen depresión grave anorexia soledad radical timidez Recalcati además hace clínica entonces es muy yo no sé no sé pero es muy difícil trabajar en un escenario como ese donde además el pensamiento crítico incomoda a los estudiantes porque se sienten tan inseguros por la experiencia que tienen que además llega un profesor y le dice que todo lo que han aprendido no vale de nada o que puede ser de otra manera me atacan yo lo he visto a mí me han atacado por ser sobre ideologizado por contradictorio ya que no te gusta la universidad que se saca los estudiantes empiezan a defenderse de una manera muy conservadora porque ahora hay que correr el riesgo uno como profesor no es fácil pero hay que correr el riesgo de que a uno no le va a caer bien a todo el mundo que hay gente que te va a odiar el resto de su carrera pero hay estudiantes de ahí que salen que logran captar algo y una cuestión clave de de recalcati es que ¿cuál es la labor de un profesor? uno no sabe enseñar dice recalcati lo que uno enseña es el amor a al saber uno tiene que transmitir esa pasión por lo que uno hace yo le digo a los estudiantes de manera irónica pero en serio yo tengo que enseñarles creo que el pensamiento crítico como competencia bueno no sé cómo se enseña el pensamiento crítico cómo se enseña a ser crítico cómo se enseña que alguien tome distancia a desnaturalizar uno puede leer a la mitología de Barthes y claro es interesante te hace leer un texto sobre una salsa de tomate y ver ahí cómo eso se pone en juego pero recalcati dice en realidad lo que uno puede enseñar entonces es esa pasión porque eso se transmite no se enseña se ve se percibe y recalcati rescata la etimología de educar que a mí me gustó porque claro duchere guiar es duchere desviar y a mí eso me encantó porque la educación tiene que ser aquello que te saca del camino pero para sacarte del camino para decirlo de otra manera hay que conocer el camino uno no puede llegar y deconstruir sin saber muy bien ese edificio metafísico por ejemplo para ponerlo en términos de R.A. uno no puede llegar y criticar la crítica literaria sin conocer la historia de la crítica literaria hay que saber muy bien lo que uno va a desarmar y hay estudiantes que como que creen que todo eso ha sido innecesario no o sea por mucho que a mí no me guste cierta tradición filosófica o cierta tradición crítica literaria hay que conocerla al dedillo porque si no no se la puede desarmar ahora ¿cómo le transmitimos eso a los estudiantes? y yo lo veo los estudiantes que siguen estudiando por grado con nosotros son algunos que han enganchado con pequeñas cositas con Silviano Santiago por ejemplo con cómo trabaja la escritura y claro hay estudiantes que enganchan de una manera impresionante o sea que van a ser mis colegas eso es lo más lindo hay estudiantes que van a ser mis colegas y hay otros que no y aquí bueno uno podría entrar a discutir cómo se están enseñando hoy día pero vamos a un precipicio porque imagínense estos estudiantes que vienen completamente afectados por problemas psicológicos que la universidad los tiene que tratar sí o sí la gran movilización de este año fue por salud mental ¿cómo responde la universidad a eso? las universidades todas las universidades aumentando psicólogo ampliando atención no preguntándose qué es lo que tendría que hacer la universidad por qué estos chicos llegan a ser colegio perdón a la universidad ¿qué les pasó en el colegio o en la sociedad en general? que llegan aquí y ahora tenemos un aumento de los intentos de suicidio en la universidad la universidad no está respondiendo a eso se está acomodando a eso ¿qué es lo que ha venido haciendo constantemente acomodándose al sistema crédito a la noción de calidad? ¿por qué? porque detrás de eso hay recursos en juego ¿no? una universidad que no tenga un buen sistema digamos de atención psicológica hoy día puede ser mirada de una manera suspicaz por la CNA porque no está respondiendo a la necesidad de sus estudiantes ¿no? y en ese sentido la universidad es muy reactiva ¿no? y muy conservadora porque no se arriesga a poner en cuestión las políticas extorsionistas que vienen del ministerio el MESESUP dice les damos plata para contratar profesores crear edificios pero hagan esto ¿no? sin preguntarse si esto es el resultado de esto ¿no? hoy día por ejemplo lo que se pide en la gente que se dedica a enseñar a profesores más prácticas docentes en aula imagínense un chico de 19 años que le toca ir a un colegio de ego en el colegio le van a decir en un momento que se acarga de la sala porque la profesora no vino está prohibido eso el estudiante no puede quedarse solo en la sala ¿a quién le va a decir el estudiante de 19 años que no lo puede hacer? lo primero que va a pensar porque estamos introyectados con eso la evaluación del colegio si no lo hago me evalúan mal no puedo decir esto en la universidad porque como lo tengo prohibido la universidad me va a evaluar mal y el estudiante se acomoda a ese espacio estoy exagerando por supuesto pero ¿qué tenemos hoy día? una sociedad completamente dopada porque la única forma de responder a este nivel de exigencia es a través de la medicalización y eso ya se viene trabajando hace años en Chile es muy complejo pero tenemos una sociedad de zombies finalmente todo el mundo que tiene estos problemas psicológicos sale igual de la universidad porque la universidad le interesa que salga y va a trabajar igual y completamente dopado y la universidad se transforma en aquella instancia que reproduce este problema y ahí sobre todo la universidad de Chile tiene que tener una posición más clara sobre todo en el ámbito de la humanidad porque es la universidad más importante del país que ha estado reproduciendo esta lógica si no la reproducen la universidad de Chile ¿qué esperamos del resto de la universidad? y ahí tiene que tener un rol político clave las universidades tal como están ahora son reproducciones de subjetividad neoliberal y lo que hacemos todo el sistema escolar anula esa potencia yo lo he estado mirando observando a los niños cuando uno mira a los niños de 2-3 años tienen un sistema sensorial completamente desplegado abierto un niño yo estaba con un niño un tiempo atrás escuchó como yo vivo en Viñeda del Mar los caballos las cabritas de repente es así yo ni siento eso como vivo ahí escuchar los caballos ya es parte del ruido de fondo el niño tiene esa capacidad ¿en qué momento la pierde y se queda como yo donde eso pasa a ser ruido de fondo el colegio el colegio el que esa multisensorialidad la reduce y ahí la cuestión de la lectura es clave porque la lectura podría ser más que eso pero termina siendo reducido a la linealidad ¿no? ahí hay toda una cuestión interesante de qué momento la escritura no era lineal inicialmente en qué momento pasa a ser lineal eso es cuando se empieza a contabilizar ¿no? es la numeración matemática la que da la linealidad a la palabra ¿no? ¿cómo recuperamos esa capacidad de imaginar la escritura a lo mal armé ¿no? pero en nuestro trabajo cotidiano solo experimentando ¿no? y poniendo en juego arriesgando también ¿no? el problema está no es fácil ¿no? para eso hay que tener un trabajo de planta porque un profesor que es precario se pone a experimentar no lo van a recontratar ¿no? o sea más del 60% de los profesores de este país son flexibilizados o sea la pregunta ¿no? si uno quiere calidad ¿cómo puede enseñar calidad con 60% en promedio ¿no? porque hay universidades que tienen 87% de la planta flexibilizada ¿no? solo tienen contratados los cargos directivos ¿ahí ¿qué se puede hacer? nada bueno y podría seguir ¿no? bueno tenía tres comentarios voy a tratar de hacerlo lo más breve posible informo sobre la primera parte de mi presentación que en el fondo traza la constelación de los conceptos que constituyen el mundo de la gestión universitaria hoy día y que son los que nos hacen funcionar y claro bueno hacen pensar digamos cosas que de repente muchas veces comentábamos quizás entre nosotros pero que efectivamente nunca se ponen digamos en una en una discusión elaborada ¿no? que claro que todos estos conceptos con los que nos gobernamos nosotros mismos aquí en la universidad van en contra de todo lo que pensamos y enseñamos está enseñando Heinegger digamos el tema de la técnica ¿no? de la técnica y todo después sale de la sala ¿no? va a hablar de un departamento y tal del aseguramiento de la calidad y todo lo asume digamos como profesor sin problema con la esquizofrenia que todos los profesores universitarios vivimos aquí en un fondo y como incluso claro como pueden ser muchos los cargos de autoridad digamos que su pensamiento lo más extraño que es pero cada o sea esto lo vamos a ver desde el rector o sea que su pensamiento está absolutamente en contra de otros conceptos neoliberales que gobiernan la gestión universitaria de hoy sin embargo deben desdoblarse ocupando su cargo como los dos cuerpos del rey hay que desdoblarse porque el cargo de ejector lo impele a simplemente y esto por una razón muy simple que tú dijiste varias veces en intervención y que lo acabas de decir ahora último cuando decías que hay que impunar la forma pero el problema es justamente que si tú lo haces te quedas simplado todos estos criterios todos estos criterios y conceptos que gobiernan nuestros espacios tienen que ver con la asignación de recursos entonces el problema es justamente bueno cómo salir de eso cuando no hay propiedad de los recursos o sea justamente como decía ahora la Universidad de Chile tiene que salir de esto y todos queremos salir de esto y efectivamente tu intervención nos hace probablemente digamos pensar en esto pero claro digamos hay una cosa como de la que no digamos se puede salir desde el mismo ámbito universitario digamos esto claramente es una acción política que tiene que proyectarse hacia afuera me imagino eso bueno lo voy a ir dejando voy a decir las tres para que las tengan en cuenta para no hacer tres intervenciones perdón porque van a estar desconectados o sea para conectar en el mismo sentido que la intervención está toda conectada el segundo bueno es muy interesante toda la reflexión sobre la ficción y el pensamiento y la mano digamos el tema de la mano ¿cierto? que bueno son cosas que están digamos la filosofía que hace un tiempo es muy interesante ¿cierto? digamos como claro la filosofía se centró mucho tiempo porque somos la especie que tiene el lobo pero nunca pensamos como el cuerpo contribuyó al despliegue de ese lobo o a la existencia de eso mismo ahora lo único que me claro que me llamó la atención sobre eso es que son una frase pensamos con la mano quizá porque también lo que me pasa es que tengo dudas digamos pensando aquí con la mujer con la mujer que también que pensamos con la cabeza entonces el problema es que si pensamos es decir pensamos con la mano al desplazar el pensamiento de la cabeza a la mano en el fondo el problema es que finalmente la potencia del pensamiento al parecer no está en el cuerpo y pasa digamos con nosotros como muy bueno profitamos de un intelecto común en ese sentido lo que tendríamos que pensar a la luz de lo que tú dices es que tanto la mano digamos no es el cerebro ni la cabeza lo que profita del intelecto común sino que los cuerpos o incluso más extensivamente como podríamos decir desde Iren Baya y desde como Carmen recoge en política de la excalmación el tema del tacto de Iren Baya desde la carne la carne finalmente es algo de la potencia ¿cierto? la primera potencia de los cuerpos hay que ver cómo cuando el pensamiento pasa circula con los cuerpos pero es muy interesante sobre todo tener la ficción y sobre la estandarización claro tengo un punto de la estandarización la indexación pensamos hacia el final en qué sentido podría diferir porque en todas las épocas han existido culturas intelectuales académicas en las que la circulación digamos escrita del pensamiento al menos toma ciertas formas ¿no? y que quienes comparten ideas y hacen circular digamos los pensamientos que escriben ¿cierto? ya venimos diciendo que no es uno que piensa entonces es que si con eso pero la circulación en cierta manera está en cierta normal al menos desde el medioevo como observar eso ¿no? porque tanto y no solo en el ámbito latino en el ámbito árabe también vemos que hay ciertos géneros de escritura en ciertos ámbitos bueno a ver va a ser la defensa de la filosofía frente a la teología va a ser a través de una sentencia digamos legal de una farla o sea hay 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 culturas académicas que subvertir también en épocas antiguas ahora lo que me parece yo creo que vamos a estar de acuerdo también quiero escucharte finalmente aquí pareciera ser en esta época lo que acompaña ¿cierto? digamos todo este ¿cómo decirlo? digamos todo el poder que ha adquirido el sistema de estatalización e indexación digamos de la circulación lideraria por decirlo de alguna manera de lo que me refiero a mí de lo que me refiero a mí de lo que me refiero a mí es que claro la radicalización finalmente en esta figura del empresario de sí ¿cierto? de esta fase del capitalismo que vivimos que también han descrito traspasada digamos al autor y al intelectual entonces esa metafísica del sujeto o moderna digamos ha radicalizado una figura de un autor que ahora tienen un research ID un IDH y una serie de cosas que cuando en verdad pareciera ser que entonces porque me me habló mucho me interesó mucho lo que decía de impugnar como de todas las formas la página las letras las fuentes pero ¿qué pasa con el autor? que parece ser aquí el sujeto fundamental de la de la posibilidad de la estandarización de la indexación ¿cierto? y cómo incluso cómo eso absorbe el pensamiento crítico o sea Foucault el autor que tiene el IDH más grande de todos los autores entonces eso son varias cosas voy a intentar responder ¿no? ¿cómo salir de esto? precisamente recordé o me hiciste recordar a Foucault y no lo había pensado así pero hasta lo voy a retomar incluso cuando Foucault dice no hay escapatoria al gobierno ¿no? a un gobierno y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es generar la estrategia para decir no quiero ser gobernado así ¿no? y lo que nosotros o sea que hoy día ni siquiera hemos hecho eso ¿no? porque por ejemplo lo que se quiere ahora a partir del Ministerio de Educación que los estudiantes tengan más horas de práctica docente en los colegios habría que exigir antes de que se aplique esa medida que nos presenten la evaluación de que la medida que ya pasó de tener la práctica a fines de los cursos a tener práctica a lo largo de la enseñanza que ocurra ahora que quieren que parte del primer año que nos digan que eso tiene o generó mejoras en la enseñanza y que los estudiantes de hoy día gracias a eso son mejores no hay eso si uno se fija ninguna de las medidas que han venido de los ministerios en los últimos 30 años ha estado respaldada ninguna exigir un mínimo respaldo ya sería algo ¿no? porque lo que tenemos que mostrar es que hay otra forma de hacer eso por supuesto me parece es estupendo que los estudiantes participen de la evaluación de un curso incluso del profesor que participen del gobierno universitario pero hay que buscar cuáles son las formas en que ellos se suman como estudiante y no como cliente que es lo que implica ahora porque si uno se da cuenta la evaluación estudiantil se corresponde con la evaluación del curso ¿no? o sea si aprueban todo el profesor recibe mejor evaluación y es contratado el próximo semestre si es precario no puedo ser gobernado así y disputar cuál es la forma en que queremos que se gobierne la universidad desde el ministerio ¿no? si no tenemos sistema de acreditaje ¿qué sistema entonces para porque yo no estoy diciendo que no haya evaluación ni medición el problema es cuál es la evaluación y cuál es la medición que conviene a la universidad a la universidad ¿por qué? porque las formas de medición que hoy día tiene la universidad vienen del sistema privado bueno ya hemos visto eso de cómo lo que se llama nueva gestión pública ¿no? que finalmente el neoliberalismo de la administración pública se introduce en los 80 en Europa en los inicios de los 90 se introduce fuertemente en Chile y hoy día los convenios de desempeño por ejemplo que todos tienen la universidad el instituto los profesores tienen que firmar eso es el dispositivo de la nueva gestión pública que es la neoliberalización de la administración hay que preguntarse si esa forma de gestión de la universidad es la que corresponde o la que mejora la gestión de la universidad y estoy seguro que no un puro ejemplo transformamos la licenciatura y la mejor licenciatura fue la más barata ¿no? ¿por qué la más barata? porque entre hacer clases de dos y tres horas obvio costo obra profesor dos horas el espacio para 30 alumnos ¿cuál es el costo del espacio para 30 alumnos? pero ¿cuál es el problema? a mí me pagan jornada completa independiente si hago dos o tres horas de clase si uno saca los costos como se hace en la empresa privada claro que va a ser más caro pero es que esto no es una empresa privada yo ya recibo sueldo la universidad ya es dueña del espacio no lo tiene que arrendar pero bajo esa lógica tenemos una licenciatura que se agrega un par de cursos a la carrera de pocas horas y pocos cursos ¿no? ¿es la mejor? para nada ¿no? entonces hay varios índices para mostrar de cómo esta forma de medir los recursos o de pensar la asignación de recursos no es la mejor ¿no? no ser gobernado de esa manera ¿no? pero eso implica y yo lo sé un trabajo enorme de nuestra parte porque tenemos que hacer eso comenzar a hacer eso paralelamente gestionando tal como lo venimos haciendo ahora acreditaciones y un montón de pegas administrativas más ¿no? y uno saca la cuenta ¿cuántas horas trabaja en la universidad? 60 por lo menos por lo menos 60 ¿no? y además ¿no? sí entonces claro eso exige una pega fuerte en nuestra parte pero ¿cómo la damos? ¿no? y para eso es importante las asociaciones que se han estado formando y a pesar digamos de que uno esté disconforme con las estructuras que tenemos hay que ocuparlas creo yo ¿no? pensamos con la mano claro estoy de acuerdo con la cuestión de la carne y la potencia colectiva no quiero esencializar el cuerpo ¿no? pero me he puesto a estudiar las formas de escritura desde la pluma en adelante ¿no? y hay una temporalidad con la escritura que es interesante de pensar porque cuando uno escribía cuando uno escribía nunca lo he hecho cuando alguien escribía con pluma tenía que untar la pluma esperar que no goteara y volver a la hoja y escribir esa distancia esa dilación era clave para la reflexión ¿no? después viene la 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 tinta ¿no? que igual era incómodo borrar entonces la gente era más precisa hoy día que solo apretamos un un botón esa reflexión in situ se ha reducido no desaparece pero se ha reducido drásticamente y total después imprimimos volvemos a imprimir si no hay no hay rollo ¿no? entonces a eso me refiero con la cuestión de la mano y el pensamiento porque ustedes tendrán amigos yo tengo amigos que todavía escriben así ¿no? y claro lo que pueden escribir así es distinto a lo que pueden escribir así ¿no? y el cuerpo ahí el pensamiento atraviesa el cuerpo ¿no? pero todos los cuerpos son distintos ¿no? y por lo tanto ese cuerpo singulariza la escritura ¿no? y singulariza el pensamiento que es completamente de acuerdo o sea siempre es colectivo cuando uno escribe usa palabras que uno no inventó o sea ya eso es es básico ¿no? incluso hasta la forma de escribir los estilos de escritura o sea yo había aprendido tengo ciertos ciertas digamos estrategias de escritura que yo las vi me gustaron y las reproduzco ¿no? hay un textito muy bonito de Genet que se llama La enseñanza de la retórica y muestra la transformación de la retórica en Francia y muestra Flaubert estudió en un momento en que la retórica tenía un lugar importante y las composiciones de clases de Flaubert eran imitando un modelo ¿no? si quiere analizar un cuento tiene que escribir un cuento ¿no? eso lentamente se fue se transforma después en historia literaria y hoy día en crítica literaria ¿no? entonces cada vez hay más distancia entre la escritura y el estudiante y lo que se llama hoy día un formato ¿no? habría que volver a pensar en escribir ¿cómo? si quiero analizar un texto literario de ahí a mí me gusta mucho la escuela de Hiena ¿no? la literatura tiene que tener su propia crítica la crítica tiene que ser de la forma de la escritura literaria ¿no? no se trata de que uno se crea escritor por eso o devenga ficcionalista ¿no? pero yo me estoy interesando mucho ahora en la retórica de hecho con mi sobrino jugamos mucho metáforas yo lo llamo un par de veces a la semana ¿qué metáfora inventó hoy día? ¿no? o catacresis o figuras literarias tiene ocho años nueve años pero me doy cuenta cómo él en su cotidianidad va poniendo en juego eso ese juego tan básico del lenguaje los estudiantes hoy día ya casi no saben lo que es ninguna de estas figuras retóricas se ha perdido y está volviendo de cierta manera hay un nuevo un cierto retorno a la retórica hoy día y por qué me interesa la retórica porque es el retorno a la potencialidad del lenguaje ¿no? o sea la metáfora potencia el desarrollo de la imaginación ¿no? mi sobrino los ojos del auto me dijo un día ¿no? está bonito ¿no? porque piensa el auto con otra imaginería ¿no? y así va inventando palabras hace poco empezamos con los poemínimos de Efraín Huerta ¿no? poemas de tres, cuatro versos y él también inventa sus propios poemínimos ¿no? y le dije que yo era el poeminista más rápido de Viña y que íbamos a hacer un duelo ¿no? y enganchó rápidamente ¿no? porque enseñándole a escribir como poesía o literatura yo espero que él desarrolle su propia su propia escritura ¿no? su propia imaginería ¿no? y por último ¿qué pasa con el con el autor? el autor hoy día es un empresario ¿no? porque ¿qué es lo que hace el sistema de indexación con el Rich Ace? el número que uno tiene de investigador ¿no? el otro día estuve precisamente en una reunión en la universidad donde nos explicaban todo este sistema ¿no? otra cosa que no hemos hecho es invalidar este sistema porque ya tiene que haber una cierta contabilidad pero el case no sirve para nosotros ¿no? y el ejemplo es Foucault ¿no? el sistema de impacto de una de una en biología celular por ejemplo de un resultado de una investigación es inmediato ¿no? se descubrió cómo opera una célula contra el cáncer o algo contra el cáncer y eso se replica rápidamente en un año ¿no? Foucault y Benjamin son los dos autores dentro del ámbito de las ciencias sociales más citados hoy día la fama de Benjamin es póstuma un año dos años para medir nuestro trabajo no sirve ahí el tipo dijo no ahora se ampliaron en ciencias sociales a cuatro años pero sabemos que tienen 20 años todavía de citación yo le dije 20 años 100 años no nos sirve pero ¿qué hemos hecho para mostrar que no nos sirve? más que señalar que en Connie si te pongan el libro ahora como nada porque no hemos hecho nada para mostrar que eso no nos sirve y la gente que está detrás de esto lo sabe ¿no? lo sabe porque se dan cuenta que si la es interesante lo que acabas de decir que yo decía como ironía al final de la pregunta perdón que no tengo de Benjamin y Foucault como el alto índice digamos más alto de situación que tiene más altas situaciones claro como lo dice pero claro como eso nos sirve para nosotros cuando vaya a este ámbito o sea lo que tú estás diciendo es normal que al final que sean los dos autores más citados autores antiguos versus los actuales investigadores en la ciencia dura eso demuestra que finalmente no es para nosotros ¿qué investigación en ciencia dura es citada después de 10 años? ninguna 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 a lo largo de mañana es absurdo yo solo tenía una pregunta como para ir cerrando una cuestión que podemos explicar de marxista ¿no? me pareció muy interesante cuando entraste en la opción de calidad digamos describiendo el dispositivo de calidad en esta nueva economía política digamos que Hayek denominaba la filosofía de la libertad como la idea de la satisfacción de las expectativas al respecto de un objeto o sea de una mercancía es decir el problema de la valorización es el problema max por antropagia ¿no? ¿cómo se valoriza algo? en la concepción neoliberal contemporánea esa valorización aparece como una valorización subjetiva ¿no? o sea no importa como bien decía respecto de las agendas ¿no? si esta efectivamente es de mayor calidad que la otra lo relevante es la sensación subjetiva que genera específicamente en el consumidor en este caso y ahí me parece que hay una cuestión central que a mí hay que problematizar digamos con max justamente que es que precisamente ahí se produce la escisión en tu cuerpo y la imaginación en el sentido de que lo que más diría en este mecanismo neoliberal es que a cierto punto ¿no? es que no solamente el valor digamos no solamente el objeto adquiere valor en función del sujeto que lo valora sino también el sujeto se constituye como tal en el mismo instante de la relación mercantil por decirlo ¿no? entonces hay una subjetivación en ese mismo instante que la economía política contemporánea oblidera porque presupone la existencia del sujeto ¿no? y al presuponer la existencia del sujeto ¿no? lo que hace es actualizar por decirlo el dispositivo de separación respecto del sujeto respecto de su imaginación y hacer aparecer como que el sujeto ya estuviera allí frente a un objeto que simplemente valoriza ¿no? donde la imaginación ya está completamente correspondida con la racionalidad de la economía creo decir entonces está separada digamos el mecanismo de la imaginación está totalmente separada justamente en ese punto en el que tú subrayabas y en la cómo operan las razones de la economía recuerdo que es una apreciación subjetiva respecto al producto pero para que no sea subjetiva el aseguramiento de la calidad tiene que objetivar ¿no? y eso es lo que o sea uno lo ve en la acreditación o en el sistema de acreditación que es lo que viene a ver el checklist cumple con esto cumple con esto cumple con esto cumple con esto o sea entrega calidad ¿no? el punto es que en ese mismo discurso se obliga la reducción de su gente claro claro de acuerdo solo que hay también el valor es Marx tiene una comprensión distinta como tiene el valor acá ¿no? porque el valor en Marx también tiene que ver con la cuestión de la pulvalía y acá el valor y ahí completamente de acuerdo desde este otro punto de vista supone o presupone un sujeto y para mí lo complicado de eso es que no presupone cualquier sujeto sino además un sujeto racional que es precisamente un sujeto que el fetichismo viene a anular completamente ¿no? porque aquí no hay sujeto racional o sea hay un libro que es muy bueno de analizar ¿no? que es un homenaje a Harold Harberger que se hizo en la católica un libro que todos los neoliberales chilenos no sé si todos pero bueno muchos escribieron ahí y sería interesante analizar los ejemplos que ellos dan de este sujeto ¿no? porque esto los neoliberales asumen el lugar de la economía como el de la microeconomía y por lo tanto esperan que uno racionalice todo ¿no? desde si tengo sexo o no tengo sexo porque eso implica un cierto desgaste de energía y por lo tanto un valor en el sentido más tradicional así me compro una agenda de 100 u otra de 1000 ¿no? obliterando completamente el ámbito inconsciente que opera en la cuestión del gasto por ejemplo o del mismo consumo ¿no? y no hemos hecho nada bueno nuevamente tampoco hemos hecho nada para impugnar a ese sujeto porque no hay sujeto racional ¿no? ellos tienen detrás la teoría de la acción racional por supuesto pero eso implica un sujeto completamente autoconsciente cartesiano ¿no? que ni el mismo Friedman o Guzmán no lo han sido ¿no? si uno puede leer sus intervenciones ¿no? y ver los lapsus si uno quiere o sea un psicoanalista tiene que empezar a trabajar acá analizando los discursos de los neoliberales ¿no? bueno muchas gracias nuevamente gracias a todos 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 gracias a todos